Yo tengo variedades de canciones porque tengo un talento que se presta Y el que dude al oír mis expresiones que venga conmigo y se convenza Frente a otro no me quedo superior porque nunca me ha gustado jactarme Ni tampoco he podido acomplejarme cuando veo a un potente contendor Como soy exponente del folclor, le canto a mis amigos en las parrandas Le canto mis versos con el alma, con la fuerza de mi corazón Porque tengo un talento de extensión que canto lo que a mí me da la gana En esa forma creció mi fama que fue alimentada con mi don Y así es que pelean los gallos en la gallera Me importan las habladas callejeras que nomás por fregar diga la gente Y quien hable de mí es porque me siente que también voy llevando la bandera Mientras que mis ojos puedan mirar y que funcione bien mi corazón Y a mi mente le llega inspiración mis canciones no pueden acabar Como firme me he sabido parar porque no soy tan fácil de vencer Yo me siento lo mismo que un laurel que ha nacido en la orilla del Cesar La corriente lo puede tambalear, se sostiene y no se deja caer Con el tiempo si le toca perder pero ya bien cansado de luchar Y de mi parte le voy a hacer saber que nací para el arte musical ¡Hasta el tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Krumpa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!